Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa, soy Karina de Cucelón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por Cato Media, el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerden, en las buenas y en las malas podemos hacer nuestras vidas un pedacito de cielo. Trate de controlar sus pensamientos negativos, no permita que la bombardeen con esos pensamientos y que le quiten el ánimo o que la pongan negativa. Usted diga, no acepto esos pensamientos y enfoque en cosas buenas y sube el ánimo, porque todos los días en nuestras vidas tenemos una prueba que pasar, una lección que aprender, hay días que son fantásticos, maravillosos, hay otros días que son sumamente complicados o quizás todo estaba bien durante todo el día, en la noche, pat, una situación difícil. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a echar a llorar? ¿Nos vamos a dar por vencidos y vamos a pensar que la vida es mala? No. Esas son las situaciones que usted tiene que enfrentar para tener carácter, para tener fuerza, para tener determinación, para aprender a ser valiente, porque tenemos que aprender a ser valientes y enfrentar todas las situaciones difíciles de la vida. Y recuerde, solos no podemos, necesitamos la ayuda de Dios. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante, porque yo sé que si usted está en su casa y dice, ay, ¿cómo hago para ganar dinero? ¿Cómo hago para ser productiva? Pues tenemos a la Junta de Defensa del Artesano, que usted puede tomar seminarios, cursos, capacitarse y tener una certificación, tener una profesión que le va a ayudar a que usted pueda tener sus ingresos, a tener ese dinero que necesita y también a sentirse que está progresando. Y para eso he invitado a Margaret Ternos. Margaret es una linda persona. Con ella vamos a hablar sobre estos pasos para que usted pueda tener esa certificación. Y también vamos a conocer un poquito a Margaret, qué es lo que está haciendo, este proyecto nuevo que van a tener con las personas que tienen discapacidad. Bueno, en fin, así que ya la tengo aquí al lado mío. Margaret, bienvenida a nuestro programa, Karina en Casa. Buenos días. Buenos días, Karina. Mucho gusto. Para mí es un placer estar aquí con usted. Bueno, para nosotros también, porque tú sabes, hay tantas familias en casa que están desesperados a veces por querer ganar dinero o piensan que no saben hacer nada. Cuando realmente es con constancia, estudiando, se puede lograr muchas cosas. Así que, Margaret, cuéntanos, ¿cómo tú empezaste en esta profesión y cuál es la profesión que tienes? Me gustaría saber qué es lo que hace Margaret. Cuéntanos, Margaret. Ok, bueno, yo inicié desde muy joven en la rama de la belleza, empíricamente. Comencé a trabajar en una peluquería. El día de hoy tengo ya 16 años profesionalmente haciendo lo que es o ejerciendo la rama de la belleza. Como maestra docente tengo ya 6 años aproximadamente. O sea, eres maestra docente. No te quedaste solamente trabajando en la peluquería. Exactamente. No solamente soy estilista, sino que me capacité para dar clases. ¿Y cómo así lo pudiste hacer? Porque a veces las personas que están trabajando en los salones de belleza es un horario muy complicado. Entran en la mañana, salen en la noche y a veces tienen un día la semana libre, a veces entre semana y como que se les complica estudiar, especializarse. ¿Cómo lo lograste? Claro. Bueno, gracias a la Junta yo en este caso me titulé como, perdón, bajo mis propios derechos. Se llama ese modo de titulación. ¿Qué significa eso? Yo ya tenía un conocimiento previo, el cual lo evaluaron y luego de eso ya me calificaron como maestra en la rama de belleza. Actualmente, ahora soy formador de formadores. Ese sí, yo tuve que estudiar y hacer un seminario en el cual lo aprobé y ahora como docente estoy capacitada, no solamente para hacerlo con alumnas, sino con docentes, en este caso de la misma rama. Ya, a ver, para comprender bien esto. Es decir, tú fuiste a la Junta de Defensa del Artesano y tú dijiste, yo sé hacer esto, soy buena para peinar, maquillar y quiero que me den un título. Quiero que me den mi especialización, mi título profesional. Y eso se llama bajo tus propios derechos. Sí, bajo mis propios derechos. O práctica profesional. O bajo mi propia práctica profesional. Exactamente. Entonces, ellos te toman un examen para validar lo que tú estás diciendo. Exactamente. Y ese examen que te toman, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuántos días son? ¿En qué consiste? Ya, el curso de la Junta tiene un tiempo de durabilidad de tres meses, en el cual nos capacitan más en lo que son temas de legislación artesanal, tributaria, proyectos productivos. Luego nos hacen el examen práctico y teórico en cuanto a la profesión que uno quiere ejercer. Y ya pasado ese tiempo, bueno, ya nos titula. Más o menos, ¿cuántos tiempos pasó? Exactamente unos cuatro meses. Ok, es poco tiempo. Y te toma muchas horas del día. ¿Eso te impide continuar con tu trabajo? Por ejemplo, si estás trabajando en un salón de belleza, ¿te quita el tiempo? ¿Cuántas horas son dentro de esos cuatro meses? No, porque hoy en la actualidad tenemos la facilidad de hacerlo online. O sea, lo podemos hacer después de que salimos de nuestro trabajo, ya llegando a casa, entonces es más práctico. Qué bueno y qué buena noticia para todos ustedes, hombres y mujeres que están en esas actividades profesionales para que tengan su certificación. Esto es como un título, es un título. Sí, el título es avalado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Y la certificación por la Cenecic y la CETEC también. Muy bien. ¿Qué ventajas tiene una persona de recibir ese título? Porque las personas dicen bueno, si yo estoy trabajando, me contratan, yo sé servir mi trabajo, trabajo también de forma independiente, ¿para qué quiere un título? ¿Qué beneficios trae tener un título? La Junta ofrece muchos beneficios, tanto como para poner nuestro propio negocio, permisos municipales. Nosotros los artesanos hacemos declaración cero, podemos traer herramientas o cosas del exterior sin pagar, en este caso sería impuestos, pero tiene que ser netamente lo que sea con nuestra rama. Muy bien, entonces sí, tiene muchas ventajas. Sí, tiene muchas ventajas. ¿Y les dan algún préstamo para que puedan poner sus propios negocios? Tengo entendido que sí, que el gobierno ayuda dando un préstamo a los artesanos. Muy bien, entonces sí es importante que ustedes vayan a buscar esa titulación, estudien lo adicional que les están pidiendo y tengan ya ese certificado que les acredita que son parte de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Exactamente. Muy bien, bueno, entre esos temas que estamos hablando con Margaret, esto era una introducción para que usted pudiera conocer que es fácil obtener esta certificación y si no la tiene, tendría que empezar a estudiar de cero. Exactamente. ¿Cuánto tiempo se demora un título así? El curso tiene un tiempo de duración de 12 meses. 12 meses, un año. Un año, sí. Y durante ese año, ¿cuántas horas a la semana más o menos la persona tiene que invertir en sus prácticas, en su estudio? Bueno, actualmente yo trabajo en una academia dando clases, nosotros impartimos las clases una vez por semana, tres horas al día. Ah, es fácil. Sí, es muy fácil y bueno, damos la opción de elegir el horario en que el alumno se pueda acoplar. Y por ejemplo, en mi caso que yo no sé nada de cepillarme el cabello, de peinarme, nada de maquillarme, ahí te enseñan a cepillar, a peinar, te enseñan bien todo eso. Sí, todo, paso a paso y sobre todo es muy práctico para que pueda ejercerlo lo más pronto posible. El que no sabe, aprende. El que no sabe, aprende prácticamente. Qué bueno. Nos vamos a ir a un corte, ya regresamos. Estamos con Margaret Ternus hablando de este tema de cómo certificarse y también los proyectos que usted puede tener a nivel personal para tener un título con la Junta Nacional del Artesano. Nos vamos al corte, ya regresamos. Ya estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Carina en Casa y estoy con Margaret Ternus. Y estoy muy curiosa porque para peinar, para maquillar tú necesitas ver bien. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo se podría entrenar, capacitar a una persona con discapacidad visual para que sepa maquillar, para que sepa peinar? Cuéntenos, para que usted que esté escuchando, ponga atención si tiene algún familiar con discapacidad visual. Bueno, ese proyecto es un proyecto de inclusión en el cual nosotros, en este caso, y yo como docente, voy a impartir a las personas tanto cuidadoras como a las personas con discapacidad visual. Es un reto enorme, ya que tenemos que trabajar una metodología de enseñanza muy distinta, en este caso sería muy explicativa, tratando de un ejemplo, en este caso si es peinado, irle diciendo paso a paso, detalladamente, explicándole la forma de la peinilla, en este caso describiéndole cómo tiene que hacer el cabello, la dirección, cómo aplicar las vinchas, es algo muy práctico y descriptivo. Y es un reto muy grande. Y es un reto muy grande, pero ¿qué queremos ganar con esto? Que ellos se sientan incluidos y sientan que sí pueden hacerlo a pesar de su discapacidad. Muy bien, pero solamente les van a enseñar lo que es cepillado, peinado o también maquillaje. En este caso, por ahora vamos a arrancar solo con lo que es peinado, algo básico de uñas, porque recuerden que ellos, sobre todo, se manejan más con el tacto. Entonces, tenemos que adaptar nosotros, en este caso yo como docente, tengo que adaptar mi metodología de enseñanza a que ella pueda sentirse segura, sobre todo. Entonces, básicamente sí, por ahora eso. Realmente me encantaría ver ese proceso porque cuando uno va a la peluquería y te arreglan las uñas, cuando te cortan, tiene que ser con tanta precisión, con tanta delicadeza, o bueno, te pintan las uñas, te hacen estos adornos dentro de las uñas, o te ponen las uñas acrílicas o las uñas postizas, que te ponen esos químicos. Bueno, es bien detalloso. Entonces, estoy hasta emocionada imaginándome que alguien que tiene una discapacidad visual de un 80% va a poder hacer todo este trabajo. Claro, sí. Y bueno, siendo un poco infidente, no solamente va a ser el área de peluquería, sino el área de pastelería, el área de zapatería y de corte y confección. Qué lindo. Sí, estamos tratando de que todo este tipo de personas, vuelvo y les repito, se sientan incluidas, y no solo ellos, sino las personas que las cuidan también, porque básicamente ellas han dedicado toda su vida a cuidar a sus familiares, que en este caso necesitan ese momento, para ellos también sentirse útil en otro tipo de actividades. Exactamente. Incluso esto les ayuda para que ya dentro de sus hogares puedan ejercer, puedan crear un ingreso. Claro. Y así se sientan seguros porque tienen su negocio en casa y tienen a su familiar al lado y se sienten tranquilos de poder trabajar. Claro, y ambos conocen el tema, ambos se pueden hacer como una simbiosis de tú haces tal cosa o yo te voy guiando. Exacto. Qué maravilloso. Realmente esto nos ayuda a sentir y a experimentar que todos podemos progresar, que no importa las habilidades que tengamos o alguna discapacidad que tengamos, que simplemente tenemos que enfocarnos, desearlo, intentarlo y lograrlo. Así que todas las personas que están viendo este programa, Karina en casa, qué alegría tener esta noticia. ¿Y cuándo empieza? Porque recuerden, yo solamente estoy preguntando por curiosidad porque sé que Margaret va a ser profesora de este proyecto también de inclusión y por ese motivo la ha invitado. No estamos dando ninguna noticia oficial, no estamos autorizados para dar ninguna noticia oficial y le estoy preguntando de forma aquí como amigas. ¿Tú sabes más o menos cuándo empiezan estos talleres, estos seminarios? Sí, prácticamente vamos a iniciar desde el mes de abril, tengo entendido, Dios mediante todo salga bien, iniciamos en esa fecha. ¿La fundación se va a encargar de buscar a las personas o registrar a...? Ya los tenemos registrados, ya tenemos el listado de personas, solamente estamos esperando unas que otras cositas para comenzar ya el proyecto. Muy bien, además recordemos que como es un plan piloto, es un primer proyecto, siempre estos proyectos se comienzan a replicar y a mantener en el tiempo, así que si usted no conocía el asunto, no se ha inscrito, averigüe, tome nota y póngase en la lista de espera para la siguiente capacitación. Bueno, Margaret, y sobre este tema de la inclusión también y de ayudar a las personas con discapacidad, ¿tú cómo sientes este reto? ¿Algo fácil o con todo lo que ya estás estudiando y con lo que te han explicado, lo ves un poco complicado o piensas que va a tener bastante fuerza a nivel personal y a nivel familiar? Bueno, para mí es un reto maravilloso trabajar con ese tipo de personas, siempre me ha gustado eso de lo que, bueno, perdón, siempre me ha gustado el hecho del trabajo social, de ayudar a personas que lo necesitan como docente en todo este tiempo, como se lo decían antes, siempre les he motivado a que vayan mucho más allá, a hacerles sentir que ellas pueden. Yo inicié desde muy joven, de como, bueno, no terminé mis estudios y luego de eso me preparé, yo he estudiado incluso hasta con mi niña, entonces poco a poco fui escalando y siempre les he dicho que si yo puedo, después de Dios, todo es posible, siempre y cuando pongamos esfuerzo, pongamos empeño, entonces, sí, sí, esto es muy maravilloso para mí, entonces es un nuevo reto que estoy dispuesta. Muy bien, y Margarita, aparte de dar clases, también tienes tu propia peluquería, tu propio salón de belleza. Bueno, tenía mi negocio, pero con eso de la delincuencia tocó cerrarlo, pero ahí fue donde comencé mucho más a desarrollarme como docente. Bueno, esto de la delincuencia es un tema muy importante también porque muchos, muchos emprendimientos, muchos negocios se cierran por esto de las instrucciones, sin embargo, ya que estamos viendo este programa, no se ve por vencido, continúa hacia adelante, a veces estas situaciones requieren también de la ayuda de personas externas como la policía, el gobierno, el municipio, pero no se ve por vencida, no se ve por vencido y continúe con sus negocios y, bueno, Margarita escogió la docencia para poder continuar con esta visión tan bonita. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Recuerda que estamos en nuestro programa Karina en Casa por Cato Media TV. Ya regresamos. Bueno, estamos ya en nuestro tercer bloque de nuestro programa Karina en Casa y estoy con nuestra querida amiga invitada, Margarita Ternus. Estoy muy feliz de tenerte aquí, Margarita, estábamos hablando entre cámaras sobre la vida personal de Margarita, Margarita tiene cuatro hijos. ¿Y cuántos años tienes, Margarita? Tengo 32 años. 32 años. Sí. Y cuéntame un poquito de tus hijos, ¿cuántos años tiene el mayor? Bueno, el mayor tiene 17 años, ya se lo puedo hacer dado el colegio, tengo una niña de 15, una de 13 y una de 10 años. ¿Y cuál de ellos salió con esa habilidad tuya para maquillar, para peinar? Le cuento que las tres, pero cada una se desarrolla en un área diferente. ¿Les gusta? Les gusta, les gusta, sí. ¿Y qué es lo que hacen? Maquillan, bueno, la última ella dice que quiere ser cosmetóloga. ¿Y cuántos años? A ver, cuéntanos primero, ¿qué edad tienen estas tres niñas? A ver, la niña de 15, ella maquilla, aprendió a maquillarse y de vez en cuando ahí las encuentro maquillando a las hermanas con mis cositas. La de 13 años también le gusta mucho el maquillaje, pero la que tiene 10 años, que es mucho más extrovertida, ella dice, mamá, yo quiero ser cosmetóloga, quiero ser abogada, tiene muchos proyectos a futuro. Desde ya se visualiza, sí. Qué bueno, y tú le estás alentando, diciéndole, sí, si se puede, vamos a ser cosmetóloga, vamos a ser abogada también. Sí, de hecho, cuando tenía mi negocio, ella iba conmigo, recibía clases conmigo, yo le daba clases a ella, estaba con mis alumnas y se ponía la camiseta de mi negocio y ella decía, bueno mamá, algún día yo voy a estar donde estás tú y voy a ser yo ahora quien va a llevar el negocio. Qué bueno. Y esas hijas tuyas que están con toda esa alegría y todas esas ganas de maquillar y ya y practicar, están aprendiendo también por las redes sociales, porque ahora las redes sociales son muy buenas para eso. Sí, influyen mucho, hay muchos tips, muchas cosas que le ayudan a ellas a aprender. ¿Y tú qué crees que es bueno que aprendan? ¿Con las redes sociales y con la profesora? ¿O es una buena combinación esto? ¿O puede ser muy falso lo que están diciendo en las redes sociales? Bueno, en este caso yo siempre les he dicho, ¿no? Siempre es primordial la teoría un poco, después luego la práctica y ahí sí cada uno ejerce su propia técnica. Porque yo he visto que me sorprendo que dicen, te voy a explicar cómo hacer los labios más grandes, más carnosos. Se ponen tantos colores de base que la crema, que la blanca, que la opaca y después comienzan a mezclarlos y después se maquillan. Yo digo, Dios mío, de verdad que quedó fantástico. Sí, son muchos tips. Uno sí se puede transformar completamente el rostro. La verdad es que sí. El maquillaje nos ayuda mucho a sacar esa belleza. En este caso, bueno, a modificar muchas veces el rostro. Si somos gorditas, nos podemos hacer ver más delgaditas, la nariz un poco más perfilada. Siempre digo yo, la magia del maquillaje es increíble. Ahí es cuando yo me maquillo y digo, Dios mío, no sé nada. Porque yo me pongo un poquito de base, me pongo el blush, me pongo delineador, sombra, me peino las cejas, me pongo las pies del labio y digo, ya estoy maquillada. Y es verdad que cuando uno la maquilla un experto, uno se dice, wow, qué guapa que sé, que me veo. Me veo fantástica. Sí, bueno, aunque hoy, ahora estamos con esto de la moda coquette, que es algo mucho más básico, mucho más sutil. Podría decir que usted tiene un poco de maquillaje coquette por el rubor que está rosadito, algo mucho más sobrio. Sin tanta cosa. Sin tanta cosa. Yo, en este caso, como profesional, siempre he dicho, lo menos es más. Ahorita me siento aliviada. Yo digo, no, es que estoy mal maquillada, estoy con lo necesario. Sí. ¿Y tu hijo qué hace, tu hijo mayor, Margarita? Bueno, ahora mi hijo se encuentra en un curso de enfermería. Como ya lo dije, ella ya terminó el colegio. Para proyectos a futuro, piensa ejercer la vida militar y es algo en el cual yo lo voy a apoyar al 100%. Qué bueno, va a ser militar. Sí, quiere entrar a las Fuerzas Armadas. Muy bien, excelente. Necesitamos buenos patriotas que salgan a la defensa de nuestra nación y la protejan de todo mal. Así que también unas felicitaciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por el excelente trabajo que está haciendo en la defensa de nuestro país. Y para todos estos jóvenes que quieran estudiar esa carrera también, adelante, que sí se puede. Así es. ¿Cuál es el nombre de tu hijo? Se llama Raúl. Raúl. Ajá. Sí, tienen nombres muy lindos. Chantal, como ese nombre famoso. Sí, Chantal. Chantal. Chantal, con S. Con S. Chantal. Victoria, como Victoria Sucre. Victoria y Eva Angelín. Y Eva, como Eva Angelín. Sí. Lo curioso es que las tres se llaman Angeline. ¿A las tres las puse Angeline? Las tres les puse Angeline. Como las angelitas. Sí, porque para mí son mis ángeles. Ellas son mi motor. Bueno, los cuatro son mi motor de vida. Siempre les he dicho, bueno, en este caso yo soy una mamá un poco que se dedica también al trabajo, pero siempre he estado ahí en los momentos que ellos más me necesitan y trato de darme ese espacio en cuanto al trabajo y a mi familia para que no sientan esa ausencia. ¿Ausencia de qué? De mamá en casa. Sí, nuestros hijos son tan importantes. Llamarlos, hablarles, estar en casa, realmente estar en casa con ellos, darles palabras positivas, abrazarlos, esas demostraciones de afectos físicas y también verbales. Verbales, exactamente. Y sobre todo cuando tenemos hijos pequeños que están con tantas ideas tan lindas que quieren hacer de todo. Y a veces los padres son los primeros en desmotivarlos cuando deberían alabar y apoyar esas ideas. Y hacerles sentir que ellos sí pueden, a pesar de las limitaciones o decir, bueno, que ellos se sienten que no van a poder decirles, no vamos, tú puedes encaminarlos y darle esa fuerza y esa seguridad sobre todo de que ellos van a poder realizar lo que se propongan. Así es, muy bien, muy bien, Margaret. Así que si usted está en este momento viendo este programa y se ha sentido desmotivada durante todo este tiempo, desmotivado pensando que no sabe qué hacer, de pronto puede ir a la Junta Nacional de Defensa del Artesano, lo digo despacio porque es tan largo el nombre, preguntar en qué puede especializarse o qué le gustaría hacer. Inténtelo, hágalo. Saque ese carnet del artesano para tener muchas ventajas para tener una profesión, para tener un ingreso y va a comenzar a progresar y a prosperar. Qué bonito. No solamente a veces es necesario ir a la universidad, no es necesario ir a la universidad para tener una profesión. A veces tener una carrera tan larga de cuatro años, cinco años, no es posible para todo el mundo. Pero muchos tienen muchas habilidades en panadería, en zapatería, en peluquería, en pastelería, en corte, en confección, en decoración. Bueno, hay tantas formas de desarrollar las habilidades innatas que usted tiene y que mientras no las ponga a prueba no las va a descubrir. Así que decídase a ir a esta escuela, ¿cómo se dice? A la escuela, no, a la Junta Nacional de Defensa del Artesano y vaya, averigüe y tenga una profesión. Margaret, yo te quiero agradecer, ha sido una bonita entrevista, muy sencilla, muy práctica. ¿Quieres darle un saludo a tus hijos que te van a ver en este programa? ¿Quieres mandarle un saludo? Claro que sí. Antes que nada agradecerle a usted, la verdad es que es algo tan acogedor estar con usted. Y bueno, les mando un saludo a mis hijos, a Raúl, Chantal, Victoria, y yo a decirles, recordarles que los amo mucho y que bueno, mamá siempre está para ustedes y que el crecimiento es de todos. Así es, y que todos tienen que forzarse, todos tienen que forzarse. Bueno, ha sido un placer, Margaret, que Dios te bendiga, a tus hijos también, que logren todas esas metas. Y a usted y a usted que está viendo este programa, Karina en Casa, recuerde, juntos lo podemos lograr, juntos en la familia, amándonos, perdonándonos, dándonos palabras de aliento, de victoria, podemos salir adelante con nuestras familias. No descuide a sus hijos, son lo más valioso que usted tiene. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar, nos vemos mañana nuevamente por Karina en Casa. ¡Hasta pronto!